En la reunión conclusiva del recorrido 94 del Programa de la Agricultura Urbana en Granma, la provincia obtuvo una calificación por encima de 84 puntos, según los indicadores medibles. Esta es una región muy golpeada por la escasez de agua, por la sequía, mucho tiempo sin llover, y la hortaliza necesita mucho el agua. Y veníamos realmente con expectativa de un resultado adverso de la provincia desde el punto de vista de producción de vegetales, etc. Y sin embargo nos encontramos que la gente ha vencido las dificultades buscando alternativas y realmente han dado al frente con relación a la producción de hortalizas. Por sistema de videoconferencia, la cita contó con la participación de autoridades políticas y gubernamentales, así como directivos del sector agrícola de todos los municipios granmenses. En el encuentro, más allá de las deficiencias, se debatió en torno a la necesidad de aprovechar más y mejor las potencialidades de esta región oriental. Hay que intensificar la siembra, hay que sembrar cada pedacito, hay que buscar mucho el trabajo de los patios. El patio para nosotros es un potencial que tenemos muy grande, porque el patio incluso puede aliviar mejor la situación climática, porque es el que tengo al lado de mi casa, pero que se produce mucho en ese patio. Aunque hay que darle condiciones, hay que venderle postura, hay que venderle semillas, hay que darle asesoramiento. Yanay Cicaponápoles, miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en Granma, presidió el espacio y puntualizó que pese al resultado, mucho falta por lograr si de la alimentación del pueblo se trata. En esta región oriental se fomenta y ya dan frutos los patios y parcelas que las familias producen para su autoabastecimiento. En tanto, se necesita mayor intencionalidad y asesoramiento desde los especialistas de la agricultura urbana. Por eso nosotros insistimos tanto y evaluamos la parte de la asesoría que damos nosotros a través del consultorio tienda al agricultor, que ahora se va a convertir en consultorio tienda san, que es el que da el extensionismo, vende las semillas, vende los insumos, pero hay que llegar a la población. Si nosotros somos capaces de incorporar el potencial de patio que tenemos, nosotros damos un salto en esta dirección. Cierto es que en nuestro territorio la sequía y otras condiciones climáticas, así como los efectos de la tensa situación económica, atentan contra el desarrollo agrícola en todo su esplendor. Pero también existen ejemplos alentadores de cuánto se logra al unir manos, ciencia y voluntades gubernamentales en función de la agricultura urbana. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.